...Libertad, que tenía muy clarito el partido, recuperar en mitad de la cancha, se notó en la primera llegada de Núñez, era recuperar rápido, presionar y salir rápido para un equipo que está muy lento con las transiciones, como la Universidad de Chile. Buenísimo, extraordinario, primero lo de Cáceres quedándose con un rebote y con una pelota de... Apareció Lorenzetti y empata la U, uno para Libertad, uno para Universidad de Chile, Gustavo Lorenzetti lo hizo. No ha tenido mucho de estos espacios Lorenzetti en el partido, por primera vez logra la Universidad de Chile darle un par de metros por detrás de los mediocampistas centrales...